La cumbia viene, la cumbia va Por cuatro duros te vende el capital El guiro viene, la guira va A los lacayos esta cumbia va a cantar El facho pobre y el facho rico Uno se pone y el otro le chupa al pico No tengo patria ni tengo bandera Pero si se que sos un careta Pa' que le dan tanto color Si te dan un salario pa' lo necesario del día Pa' que le dan tanto color Si hay paz a la calle o re involuntario Sos vigilante La cumbia viene, la cumbia va Por cuatro duros te vende el capital El guiro viene, la guira va A los lacayos esta cumbia va a cantar El facho pobre y el facho rico Uno se pone y el otro le come el sapito No tengo patria ni tengo bandera Pero si se que sos un careta Pa' que le dan tanto color Si te dan un salario pa' lo necesario del día Pa' que le dan tanto color Si hay paz a la calle o re involuntario Pa' que le dan tanto color Pa' que le dan tanto color Pa' que le dan tanto color Comiendo un sándwich de ave pancha macho Quemando un paraguacho Tropical, tropical ¡Columbia! 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 Venga la calle vamos a bailar cumbia Venga la cabeza Venga la calle vamos a bailar cumbia Venga la cabeza Venga la calle vamos a bailar cumbia Venga la cabeza Venga la calle vamos a bailar cumbia Venga la cabeza Venga la cabeza Venga la cabeza Venga la calle vamos a bailar cumbia Venga la cabeza 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 Todo Lacayo quiere bailar con Mía, venga Lacayo vamos a bailar con Mía.